¡Suscríbete al canal! Y además los tres nuevos personajes que formarán parte de esta nueva serie. Así que os dejamos con toda la información, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y acordaros de suscribiros al canal. Os vamos a dejar rápidamente con ese nuevo teaser, solo comentaros varias cosas. La primera, importante, la fecha de estreno confirmada de esta segunda temporada por HBO Max, que será entre agosto y septiembre del 2011. Así que a partir de cuando que esté a punto de terminar el verano, podréis disfrutar de esta nueva temporada. Y además, tres personajes confirmados, tres personajes nuevos en esta nueva temporada de Euphoria, que serán... Ami, una chica de 19 años que es drogadicta y stripper. Ray, un chaval de 17 años que viene dispuesto a robarnos el corazón. Y Darian, también de 17 años que se define a sí mismo como outsider, sensible, vulnerable y travieso. Así que os dejamos con ese teaser para que lo disfrutéis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.